¿Qué es Joaquín Sorolla? Joaquín Sorolla no fue un pintor primordialmente paisajista, sino que hizo más bien escenas con figuras. Sin embargo, su aproximación al paisaje está llena de innovaciones y llena de calidad también. Para él eran estudios que hacía, así los llamaba, estudios del natural en muy poco tiempo que ofrecían una visión enormemente directa e inmediata del paisaje. En 1910 estuvo en el Alcázar de Sevilla y allí pintó numerosas vistas de los jardines. En esta tarde de sol en el Alcázar de Sevilla nos muestra una perfecta combinación entre arquitectura, jardinería y también azulejería, que al artista que en esos momentos estaba ideando los jardines de su casa estudio de la calle Martínez Campos realmente le fascinaron. Este carácter recogido, que a pleno sol hace brillar la arquitectura, la ligereza de las construcciones renacentistas sobre la vegetación y la avenida central despejada, todo ello conforma uno de los cuadros más bellos de este conjunto de jardines.